Lateral que hicieron con la bandera, ya voy con el cierre, jugaron para Santana. Santana y el centro, la pelota en el área, no, Balboa lo erró a la pelota. Balboa lo erró a la pelota, lo erró al nocau, Balboa, no, Rocky nunca lo hizo. La pelota la tiene Nacional, la lleva Cándido, Cándido cruza para Zavala. Zavala llega con el Pumita, por el medio Fagunta, es el centro, le queda el colo, tira gol. ¡Gol! 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 De Nacional el colo, primera pelota que toca el colo, la clavo abajo, después de una jugada rápida, lo tuvo el defensor con Balboa, le erró a la pelota, salió de contra Nacional, el toque al medio, la tapada del arquero, la pelota que quedó bollando, y el remate en el colo, para marcar el primero, treinta minutos, segundo tiempo, toma la delantera Nacional, Juan Ignacio Ramírez, Nacional uno, defensor cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, ¿no? Las cosas que tiene el fútbol. Balboa quedaba, estaba adentro del área, estaba volcado sobre la izquierda, tenía todo para hacer el gol, le tiró un viandazo a la pelota, y le erró, pero no la pifió, le erró totalmente a la pelota, y en esa jugada sale a velocidad Nacional, queda mal parado el defensor, y termina llegando por la derecha. Una pelota entreverada, Albedi y Ramírez, que pone el gol. Este Ramírez que estuvo una cantidad de tiempo sin hacer goles, y que después apareció con el gol, y hoy tiene la fortuna de encontrarse una para hacer, y a diferencia de Balboa, la noqueó. Y en la primera, que tocó el Colo Ramírez, que había ingresado por Gigliotti, la mandó a guardar, pasa a ganar a Nacional, dos cambios hace defensor, a la cancha con la número treinta, Facundo Bernal, con la número dieciséis, entra Correa, se retiró Elisari, y ya te dejo, Albarito. Y va a defensor.